En los últimos años hemos visto en América Latina un gran protagonismo juvenil. Las juventudes han sido justamente protagonistas del conflicto social, de los movimientos sociales y de las principales dinámicas políticas en la región. Por eso es que hicimos, junto a varios autores, una colección de 11 libros sobre diversas temáticas, diversas dimensiones a donde las juventudes despliegan hoy sus mundos, sus vidas, sus lenguajes, sus producciones, sus comunicaciones. En este caso, este libro aborda las formas de participación de las juventudes con una mirada histórica, tomando los últimos 30 años y abordando tantos casos de Argentina como también pensando otros casos en la región como Chile, Colombia, Brasil y México, preguntándonos si existe en los últimos años un ciclo de movilaciones juveniles que pueda hacer reinterpretar los procesos sociales a la luz de una mirada generacional. Es decir, si podemos pensar que ingresando por las perspectivas, por las formas, por las modalidades de participación de las juventudes, podemos comprender procesos y dinámicas políticas mucho más generales. Así que los invito a leer este libro, a compartir esta colección y a seguir pensando juntos y discutiendo juntos acerca de las producciones juveniles en América Latina.